Miren amigos, aquí venden celulares, manta, uno de limón, cerrados, no, abierto, por favor, saludo, ponemos una licita, ayúdanos en cuanto a mí. Miren amigos, aquí venden ropa, zapatitos, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ella siempre? Aquí venden ropa, mientas, pastillas, mientas, aquí venden más ropa, mientas, aquí venden bebés, mujeres. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De quién venden? ¿Ustedes son niños? Son de calavera, mientas. Son de montaje, mientas. ¡Hola, vamos, saludos! ¿Los medianinos? ¿Qué peso tiene su campo? 40. ¿Y las tortuguitas en cuánto las tiene, amigo? 130. ¿Y eso qué es? Una paloma. Mira, también tiene una paloma. ¿Y la paloma? ¿Cuántos encuentran? ¿Cuántos encuentran? ¿Cuántos encuentran? ¿De aquí en este, el telescopio, el mundo de la casa, amigo? En 12 piezas, mucho. ¿Ya vieron, amigos, cómo...? Pues, básicamente... O sea, luego luego se puede ver que esa paloma... Eh... De los peces no puede ser lo mismo. De las tortugas quizá tampoco. Mucho menos de los hamsters. Los hamsters no tenían comida. Pero, de la paloma esa sí, obviamente, amigos, esa paloma se captura. Obviamente la capturaron. O sea, no... Se necesita ni ser experto. Así que, pues, básicamente es la realidad de los tianguis. Y también vienen a vender los animales exóticos, ¿no? Que la gente, pues, simplemente es mal, ¿eh? Sí, o sea, que la gente lo ve normal. Es como... Si vieran un perro al plazo, ¿no? Y por eso es que los compra. Pero bueno, amigos, es... Como ya les dije en el anterior video, es algo que nunca se va a acabar, así que... Si pueden comprar, si les puedes liberar, pues... No, no, no hay que comprar. Es un favor que... Se regresa a la vida. Sueles bien ricos hasta aquí, ¿no? Sí. Sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No? No, 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 no. No, no, no. Mi Argentina le va a disparar. Habrá algo con el d25. etus. Las prensa. ¿No pueden usar los habitantes que no lo entran bien. Estaba la de Venom Estaba la de Venom Estaba la de Venom Esto si es lo único que me disgusto en el cine pirata Obviamente lo he adquirido Mira, aquí los artículos de limpieza Fruta de coco Disfraz Es una temporada Las escobas Las escobas Las escobas Las escobas Las escobas Las escobas Si yo salgo de Spiderman Hay una Hay una mujer Esa no esta a la venta Pobrecito, eso es lo que viene de transporte y cerquero. ¿Seguro? Le hicimos hoy que le damos 300 de la voz. Estas valen mil kilómetros. De aquí nada pedimos que lo hiciera. Son de velocidad. Por un parroto, ¿no? ¿Verdad que viene el teatro en casa? ¿Verdad? Vean. Este parroto es una chica de bien, bien, bien. Aquí todavía hay pocos de comida o de varios artículos un poquito más. Muy bien. ¿Verdad? Porras. Necesito respiración de boca loca desde Cuba. Esto es Cuba. ¿Y tú? ¿Más de la humana? La de la humana. ¿Más de la humana? ¿Perdón? ¡Hola, amigo! Hola, Fern. ¿Estoy viendo? ¿Chécale? ¿Cómo cuál está aquí? ¿Aquí te lo vas a comprar? Aquí voy. ¡Aquí, vamos a ver! Guadalajara. No, esa esfera de grande. ¿En qué precio tienen estas esferas del dragón? Las esferas del dragón están en 220 ¿Y su misterio? Cuenta la pieza Las esferas son de rachita ¿Y las figuritas? Gracias Gracias